Amadas hermanas y amados hermanos, hoy día jueves primero de abril, el jueves santo, tenemos en la santa misa el evangelio de Juan, Juan capítulo 13, versículos del 1 al 15. Repito, Juan 13, del 1 al 15. Voy a leer el texto muy hermoso, muy profundo y bueno, luego lo explicamos un poquito. Leo el texto, dice así. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de salir de este mundo para ir al Padre, así como había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Hicieron la cena. Ya el diablo había puesto en el corazón de Judas, Iscariote, hijo de Simón, el proyecto de entregar a Jesús. Y él sabía que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos, y que de Dios había salido y a Dios volvía. Se levantó mientras cenaba. Se quitó el manto. Se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego se puso a lavarle los pies a sus discípulos, y se los secaba con la toalla. Cuando llegó el turno a Simón Pedro, este le dijo, ¿Tú, Señor, me vas a lavar a mí los pies? Jesús le contestó, Tú no puedes comprender ahora lo que estoy haciendo. Lo comprenderás después. Pedro le dijo, A mí nunca me lavarán los pies. Jesús respondió, Si yo no te lavo a ti los pies, no podrás compartir conmigo. Entonces Pedro le dijo, Señor, si es así, lávame no solamente los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le respondió, Esto no es necesario para el que se ha bañado, pues está del todo limpio. Ustedes están todos limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo, no todos están limpios. Cuando terminó de lavarle los pies y se volvió a poner el manto, se sentó a la mesa y dijo, ¿Entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman el Señor y el Maestro, y dicen verdad, pues lo soy. Si yo, siendo el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado un ejemplo, para que ustedes hagan lo que yo hice con ustedes. Ese es el texto maravilloso. Hermana y hermanos, estamos en plena Semana Santa. Hay que compenetrarse bien de eso. Primero eso, empaparnos bien de la Semana Santa. En la semana en la que se celebra especialmente, fue lo que llamamos el Miserio Pascual. La pasión, muerte y resurrección de Jesús. El día de hoy está centrado todo en el abatorio de los pies. Y en las palabras que dice Jesús, hagan esto mismo ustedes a los demás. Pero comienza el texto diciendo lo siguiente. Hay que subrayar algunas frases que son súper famosas. Por ejemplo, acá dice, como Jesús, cuando llegó la hora de salir de este mundo para ir al Padre, así como había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Vamos a subrayar bien esta frase famosa. Así comienza el relato de la pasión. El Jesucristo nos amó hasta el extremo. Ya está dando a entender a dónde va a ir ese extremo. El extremo va a ser hasta quedarse con nosotros en la Eucaristía y hasta morir en la cruz por nosotros, por todos los hombres y la resurrección. Nos amó hasta el extremo. La frase famosa la vamos a subrayar bien en nuestra vida para tener ese ejemplo en nuestra vida. También nosotros debemos amar, si es necesario, hasta el extremo. Y dice Jesucristo en otra parte, y nadie ama tanto como el que da su vida. Y Jesucristo dio su vida por nosotros. Y dice, así le conocerán los hombres a ustedes, les conocerán si se aman unos a otros. Y nadie ama, si se aman unos a otros como yo los he amado. Ahí está lo fuerte. Si se aman unos a otros como yo los he amado, así conocerán todos los hombres que ustedes son mis discípulos. Y nos amó hasta el extremo. Bueno, ahí tenemos para rato, hermana y hermana que me escuches. Ahí tenemos una síntesis, un resumen de todo el mundo. Un mundo de entrega, de perfección, de sacrificio, de darnos por los demás. Y enseguida viene el lavatorio de los pies. Dice como Jesús, Jesús se levantó mientras cenaban, se quitó el manto. Quiere decir, después de instituir, instituían mientras cenaban. Quiere decir, mientras instituía la Eucaristía. Mientras instituía la Eucaristía. En este día de jueves santo, celebramos pues la institución de la Eucaristía. Cuando Jesús, en otro pasaje, pues ya lo dice. Como el pan, lo bendijo, lo consagró. Se lo dio diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Y luego tomando el cáliz con el vino. Bendijo el vino, lo consagró. Y se lo dio diciendo también, tomen y beban, esta es mi sangre. Que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Y le dice a los apóstoles, hagan esto, ustedes, esto mismo, en conmemoración mía. Mientras se instituía la Eucaristía, ahí viene la Eucaristía. Es lo que estamos haciendo hasta ahora. Y por eso el día de jueves santo, se celebra especialmente el día de la Eucaristía. Y el día del sacerdocio. Porque el Jesucristo les dijo, hagan esto mismo ustedes. En esas palabras, les consagró a los apóstoles como sacerdotes. Para que hicieran lo que llamamos la Eucaristía. A la conversión del pan y del vino en el cuerpo y sangre de Cristo. Hagan esto. Y el que come mi carne y bebe mi sangre, tendrá la vida eterna. Y no hay palabra, dice, cuando le quisieron abandonar a algunos discípulos. Ese Cristo les preguntó, y ustedes también se quieren oír, se quieren marchar, me quieren dejar solo. Y tenemos las palabras famosas de Jesús. De San Pedro, digo, de San Pedro. Que le dice, Señor, ¿a quién iremos? Jesús, solamente tú, solamente tú tienes palabras de vida eterna. Eso se sobreentiende. Porque acá dice que durante la institución de la Eucaristía, durante la cena, dice, se quitó el manto. Y ahora viene, que les lava los pies a los apóstoles. Muy bonito. Y tenemos como Jesucristo les lava a los apóstoles. San Pedro se resiste, pero luego dice, no, si entonces no vas a tener parte conmigo. Y San Pedro le dice, lávame todo, etcétera, etcétera. Y termina diciendo Jesús, la famosa frase, de humillarnos, etcétera. Dice, hagan esto mismo ustedes, hagan eso mismo, dicen. Y yo siendo, si yo, Señor, dice, han entendido lo que he hecho. Ustedes me llaman Señor y el Maestro. Y dicen verdad, pues yo lo soy. Y yo siendo el Señor y siendo el Maestro les he lavado los pies, también ustedes deben lamarse los pies unos a otros. Les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Esa es la conclusión. O sea, un acto de humildad, de reconocimiento a Cristo, a nuestros hermanos. Y si Jesucristo, siendo el Señor y Maestro y Dios y Hombre verdadero, se humilla, nos dice, hagan esto mismo. Naturalmente no se refiere estrictamente a lavar, lavar los pies. Pero es una forma de decir, es una metáfora, quien nos dio el ejemplo, de servirnos, de ayudarnos hasta dar la vida. Hasta dar la vida. Por eso he dicho antes, o sea, muestra el extremo. Y en otra parte Jesucristo dice, termina ya con estas palabras. Amense unos a otros como yo los he amado. Siempre es el modelo absoluto, Cristo, Jesús. Y dice, como yo los he amado. Y nadie ama tanto como el que da su vida. Y él dio su vida. Por eso, hermanas y hermanas, hermanas santas, ojalá que nos compenetremos todos del sentido profundo. Profundamente cristiano. Poder llegar luego, como dice San Pablo, cuando se convierte en San Pablo. Y dice, para mí la vida es Cristo. Eso debemos decir todos nosotros también. Para mí la vida es Cristo. No hay nada que a mí me pueda perder del amor de Cristo. Incluso de San Pablo. Me alegro incluso cuando tengo que sufrir. Porque así dice, completo en mi carne, la pasión de Cristo a favor de su cuerpo, que es la iglesia. Hermanas y hermanos, no me puedo alargar, pero tenemos aquí un tema profundísimo. Ojalá que nos empapemos del sentido de la Semana Santa. Y lo vayamos viviendo, aunque sea poco a poco, pero irradiar ese mensaje en nuestra vida cristiana. Somos seguidores de Cristo. Los escritores de Cristo significa que hay que imitar a Cristo. Seguir sus pasos en su pasión, en su muerte. Y ya vendrá la resurrección. Muchas gracias a todos, hermanos. Muchas gracias.